La boda la celebraban en la Saba del Coyote La boda la celebraban en la Saba del Coyote Estaban los guajolotes, andan mis necesotes, andan mis borrachotes Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote Calmándoles el pintote, hoy se casó el Cuitlacoche Con una horraka famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pinedo de su calzado, rodado pero comprado, comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero, y hasta se quitó el sombrero Y le dijo a su compañero, hoy se casó el Cuitlacoche Con una horraka famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Como no los invitaron varios estaban muy buenos Como no los invitaron varios estaban muy buenos Abajo de un paquetecito, aviones corren caminos Arriba de una piedrota, estaban unas vuelotas Estaban unas vuelotas, echándose una grandota Hoy se casó el Cuitlacoche Con una horraka famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa ¡Sit!